las máscaras se han utilizado desde la antigüedad con fines prácticos y ceremoniales los griegos los egipcios y los romanos fueron los artífices de este complemento durante la edad media había mucha afición por los disfraces y las máscaras no obstante su mayor apego llegó con el carnaval de venecia y sus famosas máscaras si es la primera vez que visitas el canal te doy una cordial bienvenida y quiero que sepas que me hace feliz pero muy feliz que estés aquí y te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que youtube te informe cada vez que suba vídeo cada vez que suba una nueva idea y si estás conmigo desde antes gracias 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 sabes que esto me hace muy feliz las máscaras en la antigüedad junto al disfraz del estilo que sea representaban un papel clave en este juego anónimo en el que todo el mundo era igual y nadie sabía quién era quién la familia disfrutaban desfilando por las calles disfrazados se gastaban bromas y todo estaba permitido todo era el gusto por esa fiesta que ha llegado a nuestros días una de las mejores alternativas para disfrutar de este carnaval en familia no podía ser de otro modo es que todos los miembros se disfrazaban de la misma temática de cine de obra de arte de personaje ilustre de dibujo animado había para todos los gustos por poner más ejemplos citaremos por ejemplo a los picapiedras la familia adán los simpson o los increíbles disfrazarse sería el mejor plan para grandes y pequeños las máscaras venecianas estaban realizadas en cuero o con papel maché las originales eran simples en su diseño y decoración actualmente son muy elaboradas contienen gran cantidad de plumas pedrerías y adornos y las de los niños como no pueden ser tan inspiradas en los clásicos dibujos infantiles aún así a lo largo de la historia han aparecido distintas clases de máscara entre ellas cabe destacar la bauta es una máscara que cubre todo el rostro y derrocha color dorado a raudales aunque en un principio cubría todo el rostro se puede encontrar va gusta que cubren sólo hasta la nariz y las mejillas y que permiten hablar comer beber con facilidad son muy indicadas para los niños ya que les deja expresarse con cierta libertad sin lugar a duda esta será la que más les gustará a los peques de la casa ya que simula al antifaz que llevaba el zorro la moreta es otro tipo de máscara pero a diferencia de la anterior tiene forma de óvalo y está decorada a base de terciopelo negro la máscara suele rematarse con un velo suele ser de las favoritas de las niñas ya que el velo hace que luzcan como auténticas princesas de cuentos la larva es la más tradicional de todas en el carnaval veneciano es de color blanco y su forma recuerda a la tradicional máscara que suelen llevar los disfraces de fantasma los payasos o los gracia o los graciosos arlaquines con tanta variedad de máscara no hay excusa que valga para no llevar una máscara en estos carnavales el día de hoy quiero animarte a elaborar alguna o varias de estas mascaritas se observa todas están súper sencillas y lo mejor es que la podemos elaborar con materiales sencillos materiales que tenemos a la mano incluso con hojas de papel por lo menos la que estaba en la pantalla estaba hecha con hoja de papel blanco y colores podemos desarrollar la imaginación crear con los niños mira esta que está en pantalla sólo tiene puntitos de colores de témpera podemos hacer trabajos tan hermosos tan sencillo y lo mejor es que esto va a dar un resultado hermoso lleno de alegría maravilloso para los niños porque todos los niños les encanta una máscara les fascina va a ser un atuendo bonito un atuendo divino les va a encantar realizar este trabajo y no sólo realizarlo sino usarla ese día que vamos a estar de fiesta en mi país por lo general se realiza la fiesta el último día de la semana antes del carnaval que sería el día viernes o incluso el día jueves todo va a depender de la planificación del maestro pero mira estas como están de prácticas súper sencillas no tienen por qué ser tan elaboradas lo importante es que el niño tenga un atuendo un disfrajo un un accesorio algo que lucir ese día yo recuerdo que personalmente particularmente el año pasado yo no elabore máscara para los niños o con los sino que hice una temática como de reyes y reinas las niñas fueron las reinas las princesas todas llevaron su corona y los niños fueron los reyes los príncipes yo también cargaba mi corona todos éramos reyes y reinas y fue un compartir compartir le decimos aquí en mi país a una fiesta que que hagamos con los niños vamos a hacer un compartir una fiesta se refiere a fiesta hicimos el compartir alusivo a los reyes y las reinas en este caso también puedes buscar como algo emblemático o un tema en particular el objetivo es que realices una actividad bonita una actividad que a ellos les guste yo recuerdo que días antes yo le decía a los niños a la niña les decía mis muñecas mañana vienen todas como lo que son unas princesas unas reinas vestidas hermosas peinadas hermosas y ya me decía maestra vengo con vestido maestra puedo venir con pantalón como ustedes quieran pero bien lindas bien peinaditas bien arregladitas porque mañana todas somos las reinas se me aparecieron todas vestidas con vestidos y yo no cargaba vestido y entonces ella me decía maestra porque no te pusiste el vestido maestra ponte el vestido que tú eres la reina porque yo les decía si yo me voy a poner mi vestido de reina y entonces me preguntaba maestro tú eres la reina yo soy la reina le decía yo y bueno pero dónde está tu vestido mi vestido está guardado mi vestido está en la casa y así bueno fuimos pasando momentos bien agradables a los niños también les dije mañana se vienen como todo unos muñecos unos príncipes hermosos y así fue los niños todos me llegaron lindos más peinados de lo normal más arreglado de lo normal y que maestra si soy tu princesa tú eres mi princesa tú eres mi príncipe y a todos les decía y estaban alegres felices con sus coronas y bueno fue un momento bonito y lo mejor aún es que salió muy económico porque esas coronitas que les dejé las imágenes por allá fueron elaboradas con cartulina metalizada de esa cartulina brillante si observas las elabore en color fucsia para los para las niñas y para los niños las elabore en color verde y color azul ya que todas estaban planificadas en color verde pero a la última hora me hizo falta y cuando fui a comprar color verde no había sino que había azul entonces tuve que complementar con el color azul yo quería hacerlas todas igual para que no tuviese esto de que yo la quiero verde yo la quiero azul yo la quiero fucsia yo la quiero blanca yo la quiero plateada no todas las quería hacer del mismo color para las niñas y del mismo color para las para los niños era una forma de que todos se sintieran bien y que hubiera igualdad y las decoré compré foami brillante y lo que hice fue que recorté círculos de foami muy pequeños esa fue la piedrería y tomé mi plancha y esos círculos la color los coloque en la plancha caliente automáticamente en la plancha les dio una forma bonita así de bombache los las puso redondita y parecían como perlitas de todas maneras en el canal está el paso a paso de cómo elabore las coronas para los niños y de cómo elabore las coronas para los niños también está el paso a paso de cómo elabore los diamantes la piedrería para embellecer esas coronas ve busca ese vídeo y toma esa idea realmente puedo contarte de forma personal que fue una fiesta linda 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 y aunque ha pasado el tiempo los niños no lo olvidan incluso me preguntan maestra de qué va a ser nuestra fiesta de carnaval maestra vamos a hacer otra vez los reyes y las reinas y me hacen un sinfín de preguntas y es muy bonito porque se siente que les gustó y esa es la idea que los niños se sientan felices complacidos que ellos se sientan bien gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo espero que estas ideas se hayan sido de utilidad y si es así no olvides suscribirte ya que para nosotros los creadores de contenido en youtube es muy importante contar con tu apoyo con tu like con tu comentario con tu suscripción suscribirte es muy fácil y sencillo de hacer y sobre todo es gratuito sólo debes tocar el botoncito rojo que dice suscribirse activa la campanita de notificaciones y de esta forma youtube te va a mandar una notificación cada vez que suba una nueva idea un nuevo vídeo no quiero despedirme sin contarte que youtube ha creado una nueva herramienta si observas ahí abajo donde dice compartir al lado te va a aparecer un corazoncito que dice gracias si tocas ese corazón podrás realizar un pequeño aporte al canal que servirá de ayuda para futuros proyectos o si prefieres puedes ir al panel o portada del canal y tocas donde dice donar y será igual desde ya muchísimas gracias por ese aporte no olvides regalarme tu like compartir el vídeo dejarme un comentario contándome tu experiencia en las fiestas con los niños de carnaval te voy a dejar aquí las fotos de las coronas para que la tengas por allí presente como una opción te mando un abrazo nos vemos nos escuchamos nos hablamos en un próximo vídeo